México y Suiza comparten la visión de mantenerse como dos países cuyas economías están abiertas al mundo, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, al dar la bienvenida al presidente de esa nación europea, Johan Snyder Amann, en Palacio Nacional. Se han anunciado también importantes inversiones de casi 200 millones de dólares. Hay que tener presente que hoy el comercio que hacemos entre ambos países es de 3.500 millones de dólares. Durante un mensaje conjunto a medios de comunicación, Peña Nieto reconoció el apoyo de Suiza a México. He de reconocer el apoyo que Suiza ha dado para que estemos ya hoy en el proceso de negociación para modernizar, repito, el Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio, de la que forma parte Suiza, junto con otras naciones como Noruega, Liechtenstein e Islandia y nuestro país. El jefe del Ejecutivo Federal manifestó que la cooperación bilateral de México y Suiza van más allá del ámbito económico. Por su parte, Johan Snyder Amann comentó que su visita se lleva a cabo en el marco de los 70 años de relación bilateral con México. En este contexto, el ministro suizo destacó la Alianza en Materia Educativa Dual. La Alianza Mexicano-Suiza de Formación Dual defiende con orgullo el sistema de formación dual en Suiza. Un sistema de formación que tiene enseñanza teórica, tal como... y también la enseñanza práctica. Y dicha dualidad significa que se aprende la teoría en la escuela y a la vez se aplica en la práctica en las empresas. Juntos discutimos en distintos gremios sobre la colaboración en esta formación profesional. Suiza está dispuesto a revelar sus secretos. No son tantos, no tengan tantas esperanzas. Pero es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de 150 años. Previo a este evento, se realizó una ceremonia oficial y protocolaria para la presentación de las respectivas comitivas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.